Otra noche Y resulta, algo tonta esta relación no es ni la sombra que fue un día Y lamentablemente tú no entiendes Yo que contaba contigo lo que resta de mi vida me quitaba, me ponía, me ajustaba a tu medida Y a ti solo te movía la maldita hipocresía Me dolió tanto quererte así, amarte fue una pesadilla Y ahora te vas haciendo pequeña a la par de tus mentiras Me dices que tu estancia la domingo ha sido una porquería Que gran tontería Y yo que creía Que contigo me saqué la lotería Yo que contaba con darte todo lo que tú querías No es pretexto, no es chantaje, en fin eso es cosa mía Ya no te quiero de vuelta Hoy emparejo esa puerta Y dejo dentro tu recuerdo También tu cobardía Y ahora te sigues desvaneciendo Ya vas lejos de mi vida Mi corazón ya no corre peligro, ya estás cerrada y cerida Hoy estreno cara Quiero la revancha Que Dios te bendiga Yo que sí, más o menos tú te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Quiero la revancha Que Dios te bendiga Mi corazón ya no corre peligro, ya está cerrada Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Gracias por ver el video